Cuentos y Anticuentos de Mario Alley Mora El Luizón En aquel suburbio Azunceno de hace mucho tiempo, vivía el vecindario humilde sobre la calle Arenosa, con sus lotes divididos por rocetos, vivos de feroces e infranqueables amapolas En la esquina había un almacén, dando frente a la peluquería, la elegancia, desinfección Formol, con sus dos sillones instalados en un puartito minúsculo Que en días de calor se trasladaban afuera, a la sombra de un apretado y siempre verde mango Cuyo tronco ofrecía apoyo al pardusco espejo Todo el vecindario se conocía y charlaba de las cosas de siempre Existía entre todos una amistad simple, rutinaria, no tan a flor de piel Para ocultar murmuraciones subterráneas Como la costumbre de Doña Carlota, de comerse las gallinas ajenas Que se metían en su patio O los amores de Jacinta, esposa del embarcadizo Con el turquito caré Que les surtía de todo A crédito Y nunca cobraba Por lo menos en efectivo Pero de esa sociedad simple Estaba radiado Don Félix, el zapatero remendón Vivía solo Vivía solo En un rancho enorme Destartalado Cocinaba su propia comida Y mientras la olla humeaba Eternamente sobre el bracero Él parecía pegado a su banquito En su trinchera Y con su lesna Pálido Casi espectral Tenía una fama temerosa Se murmuraba que era Luisón Y nadie aún El más voluntarioso Podía ocultar cierta adversión Cuando tenía delante suyo Cuando tenía delante suyo Al zapatero Este Con su mirada triste De extraños Y desteñidos ojos azules Callaba Remendaba zapatos Y vigilaba su olla Vaporosa Sobre el fuego Sobre el fuego De carbón Nadie Sabía nada De su vida Todo lo que Se conocía de él Era su soledad Y su triste Fama Era así El tolerado Culpable De muchos terrores Nocturnos De aquellos Que recorren El espinazo Con el frío Reptar Del miedo Cuando un Aullido Rasgaba La noche Y los oídos Y puebla La imaginación De horrendos Banquetes Fúnebres Lo dicho Don Félix Era tímido Y tolerado Hasta que Llegaron Aquellos días Fríos De agosto Lo que El rutinario Miedo De todas las noches Creció En forma Alargante En forma Alarmante Algo In Innombrable Apodado En sombras Salía Cada noche De la casa De Don Félix Y se alejaba Por la calle Arenosa A su paso Las decenas De perros Del vecindario Alarmaban Una tremenda Aullante Varaunda Infernal En cada animal Empobrecido Podía adivinarse Las distintas Tonalidades Del miedo Del pavor Del misterio De la voluntad Sometida A un par De ojos Feroces Brillantes Como brazos Aquello Aquello duró Casi Quince Días El vecindario Trajo A un cura Solicitándole Que exorcizara Al zapatero El cura Se negó Por miedo Dijeron Los vecinos Y entonces Empezó La represalia Tímida Cobarde Pero Atormentadora Desde todos Los ángulos De los patios Desiertos Por la mañana Temprano Por la siesta Y el anoche Sol Llovían piedras Sobre la casa Del zapatero Este inmutable Y callado Vigilaba Su comida Pero no Trabajaba Pues nadie Se acercaba Ya A solicitar Sus servicios De remendo Hasta que Cierto día Un proyectil Fue Más certero Y le ocasionó Una mala herida En la cabeza La noticia Cundió Don Félix El Luizón Se había herido Pero de la herida No emanaba Sangre Don Félix Era seco Como un cadáver Hay en el corazón De toda mujer Una extraña Mezcla de curiosidad Y vocación Maternal Y así Se sintió Narcisa Cuando supo Lo de La herida Del zapatero Joven Y linda Asediada Por los muchachos Del barrio Hizo a un lado Los apasionados Torrentes De amor Que abrumaban Su juventud Y dejó Que su corazón Sintiera Lástima Conocía Don Félix Le dolía Obscuramente Su soledad Y participaba De la vaciedad Del cielo Brumoso Que había En la mirada Del zapatero Se sintió Se sintió llamada Y fue Llevó la botellita De tintura De yodo Y comprobó Que de aquella Cabeza lastimada Si emanaba Sangre Roja Común Y dolorida Curó Y vendó La herida Encendió El fuego Apagado Y dio Alimento Al herido Y se hizo El milagro Desde aquella noche No hubo más Terrores Ni aullidos Narcisa Había hecho El milagro La maldición Se había Disipado Por la fuerza Del amor Y la ternura Pero Esta es Una historia Real No un cuento Si hubiera Sido tal Narcisa Se hubiera Casado Con don Félix Pero no Se casó Con otro Y nadie Sabe Si fue Feliz O no Tampoco Don Félix Fue del todo Dichoso Fue Menos Huraño Se hizo De amigos Emergió Un poco Más De su abismo De soledad Y hasta Aprendió A sonreír Pero claro Con cierta Tristeza